Este caso me los envía Humberto Corradi García y él tiene una duda. Él nos pregunta si es legal cobrar intereses de mora a los copropietarios que tienen deudas con el condominio sin que exista un abogado que lo ejecute. Ok, aquí vamos a diferenciar dos cosas, Humberto. La primera es el proceso de cobranza y la segunda el pago de intereses como indemnización, como el pago del daño al hecho de no pagar al tiempo. La mora se sanciona en el derecho venezolano con el pago de intereses y este interés puede ser legal o puede ser convencional. Será convencional cuando en la comunidad de copropietarios se haya puesto de acuerdo de que la falta de pago a tiempo va a generar un interés y en este caso la ley permite que solamente se cobre el 1% anual. Este es el caso de interés convencional y el interés legal es el que se aplica a aquellas deudas cuando no ha habido un pacto en contrario, cuando no ha habido una convención. Y hay un interés que se calcula, lo establece la ley, está previsto en el Código Civil, en el Código de Comercio, perdón, y es el interés del 3% anual. Como ustedes pueden ver, esto es una cosa que no tiene sentido en un país con una hiperinflación como la que tenemos. Son normas que no han cambiado en 30 años, creo que es un poco más, y que requieren cierta actualización. Eso respecto del interés. El interés o el cobro de intereses procede para toda persona que está en lo que nosotros llamamos en mora. ¿Esto qué significa? Que no da los cumplimientos de la obligación en el término pactado. Y la ley sanciona o penaliza esa falta de cumplimiento con el pago de intereses. Para yo establecer y pedir intereses moratorios, convenidos o no, legales o no, no necesito de la intervención de un abogado. A la cosa diferente es un proceso de cobranza extrajudicial. Cuando yo digo, bueno, vamos a convenir que aquellas personas que deban más de dos o tres meses de condominio serán pasados a un departamento de cobranza extrajudicial con un abogado o una empresa recuperadora de crédito, estamos hablando de otra cosa diferente. No todos los procesos de cobranza tienen que ser llevados por abogados. Hay otros profesionales, hay administradores, hay contadores públicos que pueden encargarse de procesos de cobranza sin necesidad de que sean abogados. Y en todo caso, pues, ellos van a generar unos honorarios profesionales por recuperación de estos créditos. ¿Quién paga esos honorarios? ¿A quién le corresponden? En primer lugar le corresponde a quien los contrató. Y quien contrata es la comunidad de copropietarios. Y no el moroso. El moroso paga estos honorarios por haberlos causado. Porque todo el que causa un daño a otro está obligado a reparar el daño. Y ese daño puede ser el que esa persona, ese acreedor, haya tenido que contratar, o ese condominio en este caso, haya tenido que contratar los servicios de un profesional para la recuperación de ese crédito. Entonces, en los casos de cobranza, en aquellos casos en que la comunidad ha acordado por la vía de la carta consulta o por la vía de la asamblea, que todos aquellos propietarios de inmuebles que tengan más de dos o tres meses o lo que decida, de meses vencidos, pasarán a un departamento de cobranza. Entonces, y además de eso, que se convenga que los gastos generados por esa cobranza van a ser cargados en el recibo inmediatamente anterior. O sea, yo, hasta el día de copropietarios, estoy acordando, estoy aprobando que a mí se me impute esos gastos como gastos, como parte de los gastos comunes a todas aquellas esas personas que estén en mora. No para todos, sino a aquellas personas que estén en mora. Entonces, esto le da a la comunidad una holgura para poder hacer esos trámites. ¿Por qué? Porque, bueno, en principio, si la deuda es muy grande, son mil dólares, dos mil dólares, el condominio tendrá que sacar de su bolsillo para pagar esos honorarios. En cambio, si nosotros tenemos estas disposiciones, y además a lo mejor hacemos un fondo judicial, un fondo extrajudicial de cobranza para recuperar esos créditos, o creamos un fondo de estabilización, que así lo llaman, un fondo de protección inflacionaria. No sé, hay que buscar las alternativas para crear un fondo que permita con ese dinero recuperar esos créditos y que después, es como una suerte de préstamos. Y posteriormente, cuando la persona pague el recibo, pues entonces se recupera. Esas son dos cosas absolutamente diferentes. Entonces, bajo un proceso de cobranza extrajudicial llevado adelante por un escritorio jurídico, pues esta persona se encargará de saber cuál es la deuda, hacer un proceso de cálculo de intereses de mora, o de actualización de corrección monetaria, si ha sido convenido por la comunidad de copropietarios, o de dolarización, en caso que la comunidad de copropietarios haya aprobado que las cuotas de condominio puedan reexpresarse de bolívares a divisas, a los efectos de no perder el valor monetario. Esas son las dos situaciones que queríamos aclarar con el caso que nos envió muy interesante el señor Humberto, acerca del cobro de los intereses, y además de eso, de hasta dónde pueden llegar las actuaciones de los abogados. Entonces, dejamos claro que los intereses de mora se pueden cobrar sin que exista un abogado que los cobre, porque es moratorio, se le debe a la comunidad, y ese dinero, poco o mucho, va a la comunidad, no va a los abogados. A los abogados va el pago de los honorarios por aquellas actuaciones que hayan causado y que hayan demostrado. O sea, no es automático de que, bueno, si ya tú pasas al departamento legal, ya debes los... No es así. El abogado tiene que cobrar, quiere que demostrar cómo realizó esa cobranza, cuáles fueron las actuaciones y presentar un informe. Eso es muy importante que lo sepamos, porque eso no puede ser automático. O sea, se torna automático en el mismo momento que el abogado hace la primera gestión. Pero antes de que revise ninguna gestión, no estoy de acuerdo en que cuando se pase ya a una deuda al departamento legal y el departamento legal no ha hecho absolutamente nada, ya se le imputen los honorarios del abogado. Yo con eso tengo que tener cierta mesura, porque en ocasiones, entendemos el tema de la morosidad, pero en ocasiones las medidas que tomamos lo que hacen es profundizar mucho más el problema. De esta manera le damos respuesta al señor Humberto Corradi, que nos escribió al servicio de atención pública y gratuita de micondominio.com.